Frente a ti es fácil ser sincera Lo quiera o no lo quiera No tengo otra manera Hasta ahora hemos sido amigos Y eso me bastaba Yo no buscaba más Dime qué hiciste, dime qué cambió dentro de mí Para cruzar la línea entre tú y yo La que me convenció Eres tú el silencio que me hizo hablar La voz de mi dormiría La fe con la brigada en tu mirar Eres tú quien alimentó mi libertad Amarte y no necesitar de nada Solo un día de ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que conocí un nuevo día, entraste a mi vida, mi cómplice te hacía, no fue difícil encontrar la calma, le hablaste a mi alma, mi alameda. Andrea, estoy viendo pañales, le cambió el pañales, lo que quisiera descubrir, poco más de ti, eres tú, el silencio que me hizo hablar, la voz que en mi dormía, la fe que me abriga en tu mirada, eres tú, llena libre, la fe que me abriga en tu mirada, mi alameda, mi alameda, mi alameda, mi alameda, mi alameda, mi alameda. ¿Sabéis si pasan las pruebas? ¿Sabéis si me han dado tanto las pruebas? Oh, eso creo que se está entrenando para ser mamá. ¿Sabéis si pasan las pruebas? 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 ¿Sabéis Vente aquí es para ser sincera Mamá, esta no es para jugar En otra manera Cada cielo oscuro Tiene la luz Y se guiar en ti Baby, ¿verdad? Vete? Vete 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 It's a private motion that fills you tonight And the silence falls between us as the shadows steal the light And wherever you may find it, wherever it may lead It's a private motion come to me